No veas este vídeo si no necesitas ayuda con la cosmética que usas para tu piel Para los que sí que os viene bien mi ayuda como dermatóloga cosmética os vengo a anunciar mi nueva página web de venta de cosméticos ¿Y por qué puedo ayudaros con mi página web? 1. Porque muchos queréis usar una cosmética efectiva y poco recargada 2. Porque tenemos precios variados Los productos pueden rondar desde los 40 euros hasta los más de 100 euros 3. Porque los productos llevan principios activos contrastados en estudios clínicos Y te voy a dar 3 motivos más que todavía te van a gustar más Pero para conocerlos tienes que ir al texto y leerlos Soy Carmen Galera, dermatóloga Y si quieres una piel sana y luminosa no te pierdas las publicaciones en este Mi Perfil